Y ahora viene, no se olviden, porque ahora viene más completo el que nadie pueda ganar más que la presidenta. Entonces, la reforma está en la Cámara de Diputados, tiene que aprobarse y tiene que estar en la Constitución. Lo envió en su momento el presidente López Obrador, pero encontraron distintas vías y distintas formas de ampararse frente a ello. Entonces, la austeridad republicana es para todos y para todas. ¿Qué quiere decir la austeridad republicana? Que no puede ser que el servidor público… Servidor público quiere decir que estamos al servicio del pueblo. A mí no me gusta llamarle funcionario público, sino servidor público, servidora pública, porque es muy claro que nuestra tarea es estar al servicio del pueblo de México. ¿De dónde viene el salario de todos los servidores y servidoras públicas? ¿De los impuestos del pueblo de México, de los impuestos de las y los mexicanos? Desde empresarios hasta el impuesto que se paga con el IVA al comprar un producto. Pues no puede ser que las y los servidores públicos tengamos salarios que excedan el salario de la presidenta, que se redujo a la mitad desde el periodo del presidente López Obrador. Entonces, ese es el principio juarista de no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y al mismo tiempo vamos a revisar nuevamente para que no haya otros casos como el de Cedillo, que privatizó los ferrocarriles, hubo empresas que se vieron beneficiadas de esa privatización, sale del gobierno y se va a trabajar a la empresa que se vio beneficiada con la privatización. O Iberdrola, que no sabemos cuál es la relación de Calderón con Iberdrola en su momento. Entonces, eso no puede ser, es conflicto de interés. Tú no puedes beneficiar a una empresa siendo servidor público para que después te contrate con sueldos millonarios. Entonces, esos conflictos de interés quedaron en el pasado, eso es lo que llamamos la separación del poder político del poder económico. Entonces, sí lo vamos a revisar. Muchas gracias, presidenta. Almita, a ver, vamos con las mujeres primero.